Se llama putzakse y se prepara con menudencia de res, se le pone su caciagual, sus dos clases de chile para que salga bien sabroso. Una de las comidas tradicionales que el pueblo soquetuxleco resguarda dentro de su acervo culinario es la que se conoce como putzakse. Esta comida, por ejemplo, ayer venimos a recibir la menudencia, la pusimos a cocer. Ya hoy temprano se vino a picar, a hacerlo picadito y se preparó el caciagual porque lleva caciagual, se le pone su caciagual, así que lleva su tomate, su chile. Ya la menudencia ya picadita, se guisa con manteca, bien guisadita, se deja acá, ya que está bien guisadita se deja todo el tomate, el chile, ya que está hirviendo se deja todo el caciagual y se mueve muy seguido para que no se pegue. Este platillo consiste en un picadillo de vísceras de res que es acompañado con un recado de tomate espesado con maíz, a diferencia de la chanfaina o en otras regiones en donde se espesa con otros elementos. El caciagual es maíz, por ejemplo este, llevó sus cuatro kilos de maíz, porque es bastante. El caciagual se pone a hervir el maíz, no a cocer, sino a hervir, ya que estaba hervido, se saca de la lumbre, se envía, se lava y se lleva al molino, se pide bien fino para que se muela. Ya viene uno acá y lo bate uno, bien volado, que quede bien finito, finito, porque ese es el que le da espesor al molino. Doña Julia lleva muchos años elaborando esta tradicional comida, que es hervida como un tipo de entrada en diferentes festividades patronales en Tuxtla Gutiérrez. Es la comida soque, por ejemplo, acá cada año se hace, se prepara, hoy es el molito, mañana es el caldo, el sarduz que le dan, y este, y también se hace, por ejemplo, es la comida tradicional, el soque, que lo hacen, por ejemplo, también lo hacen pues en San Marcos, en varias iglesias lo hacen, cuando vienen las virgencitas, también es la comida, esa es la tradicional, es la que desea seguir. Lo aprendí viendo cómo lo preparaban las señoras de hace ya, de hace mucho tiempo, ya ni están ni las señoras con las que yo aprendí. Invitan a conocer las comidas tradicionales, que fueron heredadas a las generaciones presentes y que han sido conservadas, por las personas que todavía tienen el gusto de prepararlas. Dijenme a probarlo y que si hubieran venido a visitar al señor San Pascualito, aquí estuvieran comiendo ese molito, ¿sí? Preferible que coman una buena comida, es este, porque la pizza pues ya es, ah, yo sí te voy a ofender, pero ya es comida chaparra, sí, así es que mejor se den la oportunidad de probar el molito, el puzaxé. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi.